bien amigos y le damos la bienvenida al rector de la universidad nacional casimiro sotelo compañero alejandro jennet gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación acompañarnos esta mañana a propósito del primer aniversario de la universidad y queríamos preguntarle pues cuál es la valoración que usted puede hacer desde la rectoría y dando en la dirección de esta universidad a un año de haber reiniciado en la y garantizado la continuidad educativa también para muchos estudiantes así que cuáles son los aspectos más importantes que usted puede señalar a propósito de este primer aniversario bueno lo más importante es que estamos abiertos y estamos trabajando con una matrícula que triplica la matrícula tradicional que existía anteriormente nosotros cosa de cuatro cinco meses pudimos contratar al personal administrativo y académico que echarían dar los programas que tenemos en las 15 carreras que tiene la universidad tenemos 16 porque rescatamos una de una universidad que se está extinguiendo la rescatamos y la hemos hecho nuestra nosotros es importante que en esta gestión que hemos realizado hemos iniciado con la elaboración la reacción de la misión visión y principios y valores institucionales porque consideramos que ese es el timón que nosotros nos conduce que emisión vamos a tener vamos a cumplir aquí en esta universidad que proyectamos hacia adelante y cuáles son los valores que van a ser los pilares de que soportarán nuestro quehacer diario y nosotros trabajamos redactando nuestra documentación nuestro proyecto institucional la estructura orgánica y funcional que nos permitirá ver cuáles son todas las unidades que vamos a administrar lo académico en nuestro plan institucional 2024 está elaborado desde temprano la metodología para la construcción colectiva del plan estratégico institucional nuestro plan de inversiones es indispensable esto para poder avanzar todo esto son una serie de documentos y nuestra comunidad universitaria integrado por los tres conjuntos personal docente personal administrativo y los estudiantes que son nuestra razón de ser en este momento estamos matriculando los cursos por encuentro sabatino dominical tenemos ya la matrícula asciende a 8 mil 209 es la continuidad que tenemos los cursos el reingreso ya avanzando hasta terminando este fin de semana terminó su segundo semestre porque nosotros adquirimos el compromiso de ponerlos al día y entonces vamos a iniciar en la siguiente semana los cursos el tercer semestre del reingreso es importante señalar nosotros tenemos una matrícula del 56 por ciento femenino y eso nos plaza porque hay bastante balance en esto con una continuidad de más del 94 por ciento cifras que va a variar un poco porque todavía hay compañeros y compañeras que no se han matriculado esto nosotros estamos dando hasta el día de mañana sin embargo algún retraso algún rezago algún problema de trabajo que no le haya permitido matricularse después lo recibimos en un total de 336 académicos de los cuales 277 son profesores horarios tenemos una docentes de tiempo completo permanentes tenemos 59 estos son los que administran las carreras coordinan departamentos etcétera y también nos preparan capacitaciones para la para mejorar nuestro quehacer docente y nuestra atención a los aprendizajes estudiantiles el personal administrativo 391 de los cuales 187 son damas con un trabajo eficiente y efectivo que nosotros nos permite estar al atender todas las instancias de la del recinto de la universidad hemos activado una clínica médica integral hay una atención de más de mil personas que sean más de mil consultas pues hemos estado hemos estado atendiendo y una clínica psicológica que lleva más de 600 consultas atendemos a nuestros estudiantes nuestros docentes nuestros administrativos ambas clínicas y de vez en cuando algún visitante que llega y se siente un poco mal por el calor por ejemplo entonces también les atendemos nosotros no discriminamos en eso tenemos cuatro tipos de laboratorios todos muy importantes el laboratorio de biología molecular en los laboratorios para la la administración de las carreras de ingeniería que son también muy importantes tenemos laboratorios para ciencias naturales todo lo que es el área de ciencias naturales y tenemos los laboratorios informáticos que son abundantes hemos dado mantenimiento a varias decenas de computadoras y de escritorio y laptop donde los muchachos hacen sus trabajos tenemos un pequeño centro donde nosotros facilitamos computadoras para que los muchachos lleguen a preparar sus clases los docentes o los muchachos estudiantes que llegan a hacer sus tareas se les facilitan esos recursos hay algunos cafestines siete auditorios que hemos restablecido en la mayor parte estaban en abandono y tenemos hasta el momento 111 salones de clase pero estamos remozando un par de edificios que nos van a permitir uno de los tres pisos nos van a permitir el ingreso del próximo año nosotros tenemos esperanza de que si como en nuestra apertura fue lluvia de solicitudes por parte de los muchachos y muchachas que no tenían oportunidad en ese momento de estudiar en una universidad tenemos la esperanza de que eso mismo va a suceder el próximo año con la gente que se está grabando en este momento tenemos un equipo de comunicadores trabaja todas las actividades académicas administrativas también los eventos atienden los eventos etcétera y día a día nosotros seguimos avanzando en seguidores en todas las redes que existen hay alcances bastante importantes publicaciones redacciones que a nosotros nos permite mantenernos en las redes sociales quiero señalarles que en el 15 de enero nosotros iniciamos con 8 mil 751 estudiantes matriculados hasta el viernes pasado teníamos 8 mil 202 equivale un poquito más al al 94 por ciento de continuidad educativa hay algo importante que nosotros debemos mencionar y que nosotros estamos desarrollando en inicio del curso académico tanto para los cursos regulares como para los de encuentros desarrollamos un curso de inducción le llamamos nosotros eje de formación ciudadana y profesional y los muchachos durante seis semanas preparan un proyecto un proyecto en realidad son innovadores pero nosotros lo orientamos a la solución de problemas sociales eso nos permitió desarrollar 420 proyectos que muchos de ellos todavía están se mantienen con vida estos proyectos son emprendimientos que desarrollan los muchachos como por ejemplo pinturas bebidas comidas propuestas de solución de problemas de basura propuestas de solución de problemas ambientales y fundamentalmente estos se mantienen todavía y están desarrollando se los están llevando a cabo a los muchachos en los diferentes este grupos que tienen de ambientales deportivos culturales etcétera son decía 15 carreras que tenemos en tres áreas fundamentales educación y humanidades ciencias económicas y administrativas y ciencias y tecnologías cuáles son las más solicitadas profesor todas todas cuando nosotros abrimos este fue un deporte muchos grupos de derechos muchos grupos de psicología muchos grupos de ingeniería civil de arquitectura e incluso yo pensé que esta carrera de ingeniería ambiental le iba a tener una una matrícula disminuida pero no tenemos dos grupos en la mañana dos en la tarde dos en sábado dos en domingo y esto ya que significa eso son ocho grupos son ocho grupos para una ingeniería ambiental que nosotros consideramos que es de radical importancia para nuestro país por eso yo quisiera que hablaba usted de una matrícula de ocho mil a ver si hacemos una toma para acá muchachos para que integremos a la compañera de unen que está por acá ocho mil pero en varias modalidades verdad tienen la de por encuentro y entiendo que hay sábado y domingo haciendo si son las de encuentro de encuentro y los regulares mañana y tarde mañana y tarde correcto porque es importante señalar de eso porque también significan oportunidades para una gran cantidad de muchachos y muchachas y no han sido pocos los que se han graduado en esta modalidad y que han logrado salir adelante y mostrar sus habilidades profesionales y sus conocimientos está con nosotros también Giovanna Marenco Giovanna Marenco Vice Presidenta de UNEN Presidenta de UNEN de la Casimiro Sotelo Bienvenida Muchas gracias y sobre eso es el profesor verdad ¿Cuántos son los que están en los cursos regulares y cuántos son por encuentro? En cursos por encuentro nosotros tenemos tres mil quinientos tres mil quinientos un énfasis en sabatino no es poco es considerable es una cantidad hay algunas universidades que tienen menos de eso claro y en tanto tenemos el complemento para los cursos regulares que son matutino y vespertino las mismas carreras se dan en la mañana, en la tarde, sábado y domingo excepto administración de aduanas que es la carrera que nosotros rescatamos eso la tenemos en uno de los turnos también estamos adelantando un programa de maestría que tenía la universidad que desapareció y de la cual rescatamos el programa de la maestría un programa de doctorado con quince estudiantes doctorados y maestría en educación además de la carrera de licenciatura en administración de aduanas pues el Consejo Nacional de Universidades nos hizo la consulta y nosotros dijimos que gustosamente los recibimos Giovanna buenos días contanos cómo reciben ustedes como UNEN estos resultados a un año de la Universidad Casimiro Sotelo como movimiento estudiantil nos sentimos bastante orgullosos de pertenecer a esta universidad que se le devolvió al pueblo y es muy alegre ver como los muchachos se quieren integrar con nosotros hacen propuestas de actividades tanto académicas como lo mencionaba el rector en los diferentes voluntariados que nosotros tenemos y siempre a la vanguardia con nuestros muchachos lo que les decimos desde las aulas de clase nosotros estamos haciendo revolución la educación es revolución esos voluntariados a que están enfocados tenemos voluntariados deportivos ambientales comunicacionales sociales y culturales el día de mañana tendremos lo que es una reforestación ya con los estudiantes de ingeniería ambiental con los del voluntariado ambiental que tenemos nosotros que se llama héroes y mártires del 13 de diciembre también tenemos el día jueves el lanzamiento de la copa universitaria que seremos seda en la universidad y también es muy bonito ver como otras universidades otras instituciones nos toman en cuenta ya eso y los muchachos se sienten muy alegres de eso de participar en todo profesor y la y los rendimientos como banda están respondiendo están respondiendo no van de panza nosotros no estamos trabajando con la metodología de evaluación tradicional correcto nosotros estamos trabajando con una metodología de aprendizaje continuo y de valoración continua nosotros tenemos nuestra evaluación formativa y nuestra evaluación eco evaluación y evaluación sumativa pero está planificado para desarrollarse a lo largo de todo el semestre entonces ellos van acumulando 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 las evaluaciones ya no es el examen tradicional y saquen una hoja a veces y va mamán cuatro preguntas y ya a los leones o si no si no si no si no si no eso ya no si nosotros estamos comprometidos a desarrollar el sistema de evaluación para los aprendizajes que de manera conjunta del consejo nacional de universidades el mined e inatec estamos llevando adelante nosotros tomamos esa esa línea esa metodología la estamos aplicando y eso nos permite tener no solamente un buen rendimiento académico sino también que eso motiva a los estudiantes a continuar por eso tenemos tan elevada cantidad de continuidad educativa de un semestre a otro bastante bueno para decir que estamos empezando lo que sucede también es que en nuestro personal hay distintos grados de experiencia hay personal bastante joven pero también personal bastante adulto juntos se unen forman equipo y se transmiten conocimientos se transmiten experiencias y se transmite también el entusiasmo de los de la chavalada con la experiencia de los que estamos más azones un poquito pero cuáles son los retos profesor bueno uno mantener la calidad que hemos mantenido nosotros mantener el entusiasmo de todos nuestros muchachos y muchachas porque yo lo he dicho con frecuencia pero no es lo mismo decirlo que vivirlo con ellos esos muchachos andan por los pasillos con reflejando emoción reflejando ganas deseos de estudiar deseos de estar en la universidad las competencias han sido muy buenas no sé si querrá hablar de las competencias que hemos tenido hemos participado en dos torneos muy importantes si participamos en la jornada roberto gonzález de la unan managua y en la marrón celaya teniendo un sinnúmero de trofeos y de primeros lugares entonces esto es el claro ejemplo de que nuestros muchachos están alegres están felices con todo esto gracias a la revolución y gracias fue al liderazgo de nuestro compañero de aniel y la compañía rosario que nos brindan esa oportunidad de estar en esta gloriosa universidad profesor como se integra ese plan de estudio de la casimiro sotelo al plan nacional de desarrollo humano hemos hecho algunas mejoras a los diseños curriculares hemos hecho algunas compactaciones hemos incorporado algunas algunos nuevos componentes curriculares como por ejemplo historia de nicaragua que con los diplomados que hemos tenido a nivel nacional nos hemos dado cuenta que la historia que a nosotros nos formaron no era la historia la verdadera historia de nicaragua estamos aprendiendo mucha más historia ahora de la que habíamos aprendido tiempo atrás se integra al plan nacional de erradicación de la pobreza y desarrollo porque esos afinamientos esos ajustes que nosotros hemos realizado en los diseños curriculares nos hace tener mayor concreción del perfil y del quehacer del estudiante cuando se gradúe quiero señalar también algunas cosas ligadas a la gestión estudiantil en la clínica médica integral se ha dado 1.456 atenciones consultas 35 atenciones en fisioterapia 282 atendidos en las ferias de salud 361 atendidos en jornadas de vacunación y hemos participado también en donación de sangre con 250 paquetes colectados no sé si pudiera ver eso es importante la cantidad de trofeos y medallas apenas 6 meses de tener de vida si en el torneo roberto gonzález tuvimos 72 atletas en 15 disciplinas teniendo así un tercer lugar con un trofeo en la futsal y en el torneo marlon celaya también tuvimos el equipo de grima en tercer lugar en judo siendo teníamos dos semanas creo maestro de judo y tuvimos una medalla de oro una medalla de plata y siete medallas de bronce es importante porque vean con siete días y alcanzamos nueve medallas en judo en las universidades nacionales tienen tradición en estos torneos son muy buenos ahora este hay algo que no hemos señalado y es que nosotros empezamos con la formación de los grupos artísticos correcto en el mes en el año iniciando los muchachos en enero empezaron los compañeros que coordinan danza y música a visitar la aula es sensacional hasta el momento hasta el viernes pasado llevábamos 427 actividades de grupo musical y de danza una cifra récord y ya nos están invitando nos están invitando desde fuera para poder participar en actividades internas de otras instituciones eso quiere decir que ya estamos llamando la atención con nuestros grupos que en realidad son bastante buenos bastante bueno ahí canta todo mundo ahí cantan los administrativos los estudiantes los docentes cantan también cuando tenemos eventos artísticos políticos incluso ahí se faja todo mundo que bueno felicidades felicidades recuerdo felicidades gracias por habernos acompañado por eso y que cumpla muchos años más la universidad con seguridad se será será bueno referente como lo es no la casimiro sotelo y a los estudiantes pues felicidades por su oportunidad el profesor nos decía que hay estudiantes de origen muy pobres y una de las misiones que usted nos dijo cuando empezó todo esto era que era una universidad para los pobres profesor verdad una universidad del pueblo para el pueblo con énfasis en los pobres vamos a la pausa no se vayan ya regresamos un recorrido un recorrido adhesivo es una universidad Gracias por ver el video.